Apiento T.P. Apiento T.P. Apiento T.P. Apiento T.P. Estas son mis piernas y tienen rodillas, tienen tubillos y unas pantorrillas, hasta abajo tengo mis pies, con los que brinco contando hasta diez. Vamos a brincar. ¿Están listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y yo ya acabé.